Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ok, así como que teníamos ahí un pequeño problemita con el audio, ¿verdad? En la primera, en el primer intento, ok, me da gusto ver que todos están puntuales, ¿verdad? La mayoría, ¿verdad? Tenemos 11 participantes, vamos a dar inicio, yo les solicitaba por WhatsApp que estuviéramos todos un poco puntuales para poder interactuar, ¿verdad? Por ahí Oscar dice que no puede unirse. Oscar, hoy sí ya pudo. No lo veo por acá. Sí, sí, ya logré entrar. Ok, ok. Estaba revisando el mensaje ahí que había. Muy bien. Ok, entonces vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente el día de ayer, ¿verdad? Estábamos con la parte introductoria, ¿verdad? Entonces, conociendo la parte del entorno gráfico, vamos a, voy a compartirles. Gracias. Ok, permítame un segundo. Gracias. Por acá tenemos, nos habíamos quedado con esta parte, ¿verdad? Por acá nos habíamos quedado el día de ayer. Por lo tanto, pues, este... Vamos a continuar con esto, ¿verdad? Iniciábamos con lo que era la parte de... Bueno, habíamos visto cuántas columnas, cuántas filas teníamos, ¿verdad? Luego tenemos la distribución de la ventana Excel, donde habíamos mencionado acerca de la barra de acceso rápido, ¿verdad? Donde decíamos que se podía personalizar, ¿verdad? Si se recuerdan. ¿Verdad? Por ahí decíamos que se podía personalizar. Tenemos la barra de cintillas, ¿verdad? Que es la que tenemos acá. Se muestra en Excel. Excel, vamos a verlo. En Excel, pues, podemos observar que tenemos también nuestra parte de... En la parte de cintillas tenemos archivo, ¿verdad? Pues, inicio, insertar. Estas son las cintillas. ¿Ok? Luego, pues, tenemos la barra de título, que es la que tenemos en la parte superior, ¿verdad? En Excel. Acá la barra de título la utilizamos para identificar el nombre del libro, el nombre del programa, ¿verdad? Aparte de eso, pues, que también nosotros podemos maximizar. Si le damos un doble clic, nosotros maximizamos la pantalla, ¿verdad? Y si volvemos a darle un doble clic, también, ¿verdad? Maximizamos la pantalla. ¿Ok? Entonces, es para eso que utilizamos la barra de... Aparte de eso, también la podemos utilizar para poder organizar ventanas de esta manera. Poder arrastrarlas. Lógicamente, para organizarlas, tenemos que trabajar lo que son los tamaños de las ventanas, ¿verdad? De los bordes. Como lo estoy haciendo yo ahorita. Y, bueno, muchas otras cosas que se pueden hacer, pues, ahí, ¿verdad? Que vamos a ir conociéndolas. Entonces, la barra de título es esta. ¿Ok? Luego, pues, tenemos... El ícono de ayuda, el cual, pues... Es sustituido por la tecla de función F1 también, ¿verdad? Si nosotros utilizamos la tecla de función F1, pues, igual, equivalente a que nosotros le demos clic en el ícono de ayuda. El cual también lo tiene por acá. Cuando maximizamos. Dependiendo de la versión. Así se muestra, ¿verdad? Entonces, en este caso lo tenemos abajo. Pero en algunas versiones aparece acá arriba, ¿verdad? El ícono de ayuda. Entonces, equivalente a que nosotros presionemos esto o que presionemos F1, ¿verdad? Presionar F1, pues, igual, nos va a abrir este espacio como con una línea de búsqueda que para ingresar el término del cual nosotros queremos conocer. Por ejemplo, el término celda. Darle clic en ayuda, pues, nos dice qué es, ¿verdad? Celda. Ahí nos habla acerca de la función celda y ahí nos habla de varias cosas que se relacionan con lo que es celda. Sugerencia, ¿verdad? Que da acerca del término que le agregamos. Entonces, así funciona la ayuda, ¿verdad? Y que la podemos encontrar en diferentes versiones, en acá en esta parte o en la parte de la cintilla, ¿verdad? Que, pues, se le conoce a todo el bloque cuando hablamos cinta de opciones, ¿verdad? Que es las opciones, pues, son estas. Anteriormente se agrupaban en barras. En esta oportunidad se agrupan por, valga la redundancia, por grupos, ¿verdad? De que son del mismo tipo. Por ejemplo, el grupo, el grupo de herramientas de alineación, miren, tiene lo que es todo de las alineaciones. Vean. El grupo fuente tiene relacionado todas las herramientas que van relacionadas al grupo fuente. Como el tipo, el tamaño, ¿verdad? Pues, aumentar, diminuir tamaño, negrita, cursiva, subrayada, todo lo que es relacionado a lo que es fuente, ¿verdad? Y así, pues, van a encontrar diferentes grupos en diferentes cintillas que se muestran, ¿verdad? Y, pues, nos va a desplegar diferentes grupos de comandos, ¿verdad? Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Pues, ahora en día con el ambiente gráfico, pues, que nos presenta agrupados los comandos por su tipo, ¿verdad? Ok. Y luego tenemos los botones de control, ¿verdad? Maximizar o restaurar o cerrar, ¿verdad? Los cuales, pues, también son sustituidos por diferentes... Son sustituidos por diferentes métodos abreviados, ¿verdad? En el cual, pues, podemos encontrar que para el caso, primero, pues, comúnmente utilizamos al F4, ¿verdad? El cual nos permite, pues, cerrar la ventana de Excel, ¿verdad? Y luego tenemos el otro, pues, ¿verdad? Que también es... Tiene dos funciones. La función de maximizar y restaurar. La cual, pues, la podemos utilizar, ¿verdad? Pues, la podemos utilizar de diferentes maneras. ¿Verdad? Ahí, pues, con control... Bueno, utilizamos diferentes funciones, ¿verdad? Utilizamos control F9 para sustituir el botón que tenemos en el botón de minimizar, ¿verdad? Este, pues, nosotros lo utilizamos directamente del comando, ¿verdad? Y para sustituir ese puede ser, pues, con control F9, ¿verdad? Control F9 nos lleva a la barra de tareas, ¿verdad? El programa, lo podemos ver acá abajo. Lo ha minimizado. Equivalente a que hago clic en él también, ¿verdad? Entonces, eso. Y si lo queremos llevar a pantalla, con Alt Tau, nosotros lo maximizamos, ¿verdad? Entonces, son otros métodos abreviados que vamos a ir aplicando en el desarrollo de esta parte, ¿verdad? Ok. Luego tenemos... Después de esto, esta como es una versión un poco más anterior, ¿verdad? Pues, tiene los botones abajo. El primer grupo de botones es para la ventana como tal y el segundo grupo que muestra acá es para la ventana del libro, ¿verdad? Como tal. Por lo tanto, esa es una de las opciones, ¿verdad? Ok, Stephanie, vamos a reportar nuevamente eso, ¿verdad? Pues, sí, este... Vamos a... Hay bien raro de lo que ayer no pudieron entrar a la plataforma e intenten hacerlo para ver si de alguna manera podemos tener acceso este día, ¿verdad? O sea, intenten hacerlo para poder verificar y comprobar, pues, vea, que puedan tener acceso a la información del curso. Entonces, continuando con el contenido que tenemos en esta parte, bueno, vamos a irnos acá. La herramienta de la herramienta de cada cintilla, es decir, aquí tenemos un grupo de comandos, ¿verdad? Por todo este bloque, ya lo vimos por ahí, ¿verdad? Acá en Excel podemos ver que cada vez que yo le doy un clic a cada una de las cintillas, me va cambiando los grupos de herramientas, lo que les decía yo hace un momento, ¿verdad? El cual, pues, permite elegir entre diferentes comandos para diferentes operaciones, según sea la necesidad en el momento, ¿verdad? Ok. Luego, pues, tenemos los nombres de celda. Vea, si yo he nombrado un rango, porque puedo nombrar rangos, yo acá puedo seleccionar que este rango se llame, por ejemplo, precio unitario, que este se llame cantidad, por ejemplo. Cuando yo le dé clic acá, aquí voy a desplegar los nombres de rangos que hemos definido en una hoja. Entonces, por eso esta parte se llama cuadro de nombres, ¿ok? Porque ahí vamos a encontrar los nombres de cada rango, ¿verdad? Luego tenemos los botones para seleccionar todas las celdas, ¿verdad? Es el botón, botón para seleccionar todas las celdas. Usted puede observar, le damos un clic y él selecciona todas las, ¿cuántas columnas tenemos a lo ancho? Bueno, recuérdenme que ya se me olvidó, ¿cuántas columnas tenemos a lo ancho de la hoja? 16.384. Gracias, excelente. Ok, ¿cuántas columnas, cuántas filas, perdón? 1.048.576. Muy bien, eso es tener los apuntes a la mano, ¿verdad? O recordarse de lo que hicimos el día de ayer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí ha seleccionado la del millón y las 16.000 filas y columnas, ¿verdad? Entonces, y pues, para desactivarlo basta con hacer clic dentro de una celda y hemos desactivado la selección. Si quiero seleccionar una columna toda, pues saben que lo hacemos atrás del encabezado de columna, que es la letra, ¿verdad? Ok, pero en este caso estamos seleccionando todo hasta el final, las 16.000.048.000, ¿con cuánto? Ahí lo tenemos, ¿verdad? 1.048.576 filas estoy seleccionando al darle clic en la letra, en esa columna. Entonces, si yo quiero seleccionar solo una, un grupo de celda, entonces ya no le voy a dar clic aquí, no que voy a seleccionar el rango, ¿verdad? Ok, igual con la fila. Si quiero seleccionar solo un bloque, pues sería así. Ok, eso con el mouse. Y si lo quiero hacer con el teclado, pues ustedes saben que con Shift y las cursoras, hacia abajo puedo seleccionar o con Shift, ¿verdad? Cursora derecha o cursor izquierda para desactivarlo seleccionado, ¿ok? Entonces, con eso lo hacemos utilizando los cursores. Eso es por el botón de seleccionar, ¿verdad? Filas. Ya vemos aquí que si queremos seleccionar filas, le damos clic en el número que se le conoce como encabezado de fila, ¿verdad? Y, pues, acá dice columnas. Lo conocemos como encabezado de columnas. Está señalando la columna G, ¿verdad? Ok. Y, continuando por acá, tenemos botones de desplazamiento. ¿Cuáles son los que tenemos acá abajo? Estos botones de desplazamiento se activan cuando nosotros tenemos mayor cantidad de hojas en la parte inferior o cuando los nombres son largos, ¿verdad? Y, pues, se oculta parte de las otras, visibilidad del nombre de las otras hojas. Y, acá tenemos, ¿verdad? Aquí están desactivados. ¿Por qué? Porque solo tenemos una hoja, ¿verdad? Si yo tuviera más hojas, o tuviera una descripción en el nombre, ¿verdad? Ya se imaginan, una descripción un poco larga, ¿verdad? Podríamos tener diferentes hojas, ¿verdad? Diferentes hojas. Digamos que yo acá tuviera otra hoja con un nombre largo. Ok. Solo ahí tengo dos, miren. Y si agrego otra, suponiendo, le cambio el nombre y supongamos que tienen una descripción bastante amplia. Ok. Vaya. Si pueden observar, ahí ya se me activaron los botones. Miren. Tengo el botón ahí. Que me dice que con Control-Click, con el botón principal, dice, para ir a la primera hoja. Control-Click. Ok. Para ir a la primera hoja. Pero si yo quiero ir a hoja por hoja, entonces hago esto. Y allí, pues, me cambia. O si no, acá, pues, en los puntos suspensivos me muestra las hojas que tenemos, que hacen falta ver. Entonces, así funciona lo que es la parte de los botones de desplazamiento. Luego tenemos, en la parte inferior también, la barra de estado. La podemos encontrar acá. En la que vamos a encontrar, ¿verdad? Pues, en Excel, vamos a encontrar cuando tenemos, que tenemos en edición, me dice que estoy en un estado de introducir información. Al darle Enter, me dice, listo. Ya queda disponible para poder ingresar más datos. También aparece el botón grabar macro, ¿verdad? Aparece el botón de accesibilidad, digamos, para poder obtener una información adicional o para poder, este... Cuando nosotros grabamos también el archivo, el libro, ¿verdad? Aquí aparece una barra indicando que se está grabando un porcentaje, ¿verdad? Una barra de progreso. Y, bueno, esa es la barra de estado, ¿verdad? Esa es la barra de estado, ¿ok? En la que nosotros vamos a estar, pues, este... Visualizando esos detalles, ¿verdad? Cuando grabamos una macro, pues, aquí se va a activar el botoncito que está grabando. Bueno. Y luego tenemos, acá arriba, las pestañas. También comentar sobre las hojas que ya habíamos estado diciendo, que para desplazarnos era con los botones. Pero si nosotros lo queremos hacer con el teclado, podemos utilizar una combinación de teclas que es Control-A-B Página, Control-R Página, Control-A-B Página, Control-R Página y Control-A-B Página para avanzar. Control-R Página para retroceder. Y Control-A-B Página para avanzar. Imagino que algunos, si tienen laptop, el teclado y el teclado es integrado, que no lleva el teclado numérico aparte, no va a poder hacer esto, ¿verdad? Porque eso está en el teclado numérico. Vea, en el número 9 y en el número 3, tenemos Pace Down y Pace Up, o Repágina y Llave Página, ¿verdad? No sé si algunos tienen laptop con teclado numérico, o también, pues, vea, si ustedes quisieran utilizar un teclado, si su laptop no tiene, solo tiene el teclado de fondo numérico y no tiene el teclado numérico integrado en su teclado, el que quiera puede adaptarle, ¿verdad? Un teclado USB para poder trabajar con un teclado más amplio, ¿verdad? También, entonces, ya esa es opcional, ¿verdad? Entonces, con Control Repágina, nosotros nos retrocedemos, ¿verdad? En las hojas de un libro. Ok, con Control Repágina avanzamos. Bien, luego, tenemos también por ahí, las vistas. Vista normal, diseño de página, y vista previa de salto de página. Ok, esta la vamos a ver a mayor detalle, más adelante, pero la vista normal es la que nos presenta la cuadrícula y que no nos dice un fin, ni un margen, ni nada, ¿verdad? Entonces, esa es la vista normal. Luego tenemos la vista diseño de impresión, la cual nos muestra los márgenes y nos muestra los espacios para crear un encabezado y un pie de página. Este puede ir centrado a la izquierda o a la derecha, donde usted quiera hacer clic. Y allí, pues, usted va a poder ingresar. Cuando usted le da clic, está en el área de edición de encabezado y pie de página. Por tanto, aquí nosotros se nos activan ya los comandos de encabezado y pie de página, como lo es algún tipo de encabezado que yo quiera agregarle, ¿verdad? Como le es un pie de página, porque también se activa la parte del pie de página en la parte inferior. Cuando llegamos al fin de la página, aquí está, ¿verdad? Entonces, si aquí podemos agregar también, al darle clic, se nos activan los botones encabezado y pie de página y podemos agregar número de página, algún formato, fecha actual, hora actual, nombre de archivo, o si queremos agregar un logotipo en el encabezado, suponiendo, ¿verdad? Si queremos agregar un logotipo en el encabezado, lo podemos encontrar en esta parte, ¿verdad? Aquí nosotros le damos un clic y automáticamente, pues podemos agregar incluso una imagen, ¿verdad? Si nos vamos al área encabezado, acá dice imagen. Entonces podemos agregar una imagen, si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, así, es la vista de la hoja de cálculo, ¿verdad? Luego tenemos el zoom. El zoom también es otra herramienta que se nos muestra en la pantalla, ¿verdad? La cual, pues, voy a irme a la... Ah, pero perdón, se me quedó una vista, la vista previa de salto de página. Esta vista es la que se nos activa cuando tenemos datos, ¿verdad? Ahorita, como no tenemos datos, todo lo muestra gris, pero ¿qué pasa si acá, pues, hubiera alguna información? Ya me muestra ahí una información pequeña, ¿verdad? Y si por acá tengo más datos, también me muestra. Y si por acá me está diciendo hasta dónde llega la página 1, ustedes pueden observar, y si por acá tengo más información, igual, ¿verdad? Pues la información se expande. Ya si yo me paso un poquito, podría ser que llegue a la página 2. Todavía estamos en la página 1. Si yo le agrego más acá, ahí ya activa la página 2. ¿Por qué? Por la cantidad del espacio, ¿verdad? Pero si no, yo puedo identificar que entonces mi información está solo en una página. Ya claro, si se pasa, bueno, esa información está en otra página, se pasa a una, dos columnas. Puedo trasladarla al espacio en blanco que tenga acá y trabajar solo en una columna, ¿verdad? Entonces, esa es una de las opciones que se tiene con la vista previa de salto de página. Entonces, la vista normal nos muestra un todo. La de diseño de página nos muestra el encabezado y el pie de página. La de vista previa de salto de página nos muestra los límites que tengo concretos, para ver si estoy en una, dos o tres páginas dentro de un libro, ¿verdad? Trabajando tres hojas, ¿verdad? Y, pues, así funcionan las vistas. Ahí, más adelante, vamos a hacer otro ejercicio donde podamos ajustar cierta cantidad de información a una sola hoja, ¿verdad? Pero, por el momento, podría explicarles básicamente esa parte. Más adelante, lo vamos a ver ya con un ejercicio, ¿verdad? Luego, tenemos el zoom que es el que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla que identifica el signo menos o el signo más y aquí nosotros le damos click a los signos o podemos utilizar la barrita que tenemos ahí para poder irlo haciendo así con el mouse o si no, también, si ustedes observan hay un porcentaje de ese 100%, ¿verdad? Si le damos un click ahí, nos da para que podamos hacer un zoom de forma personalizada, ¿ok? Puede ser que aquí necesite yo el 75%, digamos el 75% está ahí, pero si yo necesitaría el 65%, ese no existe en los porcentajes que muestra ahí, entonces yo podría ponerle un 65%. Le doy a aceptar y ahí tengo un zoom del 65%, un zoom personalizado, ¿verdad? Entonces, así funciona esta parte del entorno gráfico de Excel, ¿verdad? Luego, tenemos las barras de desplazamiento que estamos con la barra de desplazamiento vertical y por acá tenemos la barra de desplazamiento horizontal que la vamos a ver acá, barra de desplazamiento horizontal y barra de desplazamiento vertical, ¿ok? Las cuales, pues, son sustituidas en este caso la vertical, ¿verdad? Pues, con el scroll, el scroll es la ruedita de su mouse, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, y pues, también, si queremos activar también las dos barras de desplazamiento sin utilizarlas, podemos hacer uso también, voy a ponerlo en vista normal, podemos hacer uso también del, haciendo click con la ruedita o con el scroll, ¿verdad? Le damos un click y se activan esos botones, lo que quiere decir que si yo lo presiono medio para la derecha, vean lo que va a pasar y conforme yo le dé más rapidez, así va a ir pasando las columnas, ¿ok? Pero si yo voy en cámara lenta, yo puedo irlo despacio o hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, dependiendo como queramos visualizar el contenido de la hoja, ¿verdad? de esa manera vamos a poder utilizar, pues vea, los desplazamientos, esto ya con el mouse, ¿verdad? Y para desactivarlo, pues hacemos un click con la ruedita siempre, ¿verdad? Aquí podemos irnos hacia diferentes direcciones y damos un click con la ruedita y lo desactivamos. Entonces, eso es con el, con un desplazamiento sustituyendo las barras de desplazamiento, valga la redundancia. El zoom también lo podemos, se me quedaba, el zoom tenemos también otra opción que con control y la ruedita podemos llevarlo pues a un alejamiento o a un acercamiento, control y la ruedita del mouse, ¿ok? Y si es laptop, usted ubica así como, bueno, cada laptop tiene su diferente función, ¿verdad? Porque hay laptop que permiten cuando usted le da click en el mousepad que puede estirar así como cuando usted le da zoom a una imagen en, en este, su teléfono, así puede hacerlo acá también, ¿verdad? Con el, puede hacerlo en la parte vertical, algunas traen como unas líneas en el mousepad a la derecha, ¿verdad? Donde usted puede utilizarlas como barra de desplazamiento también, ¿verdad? Y otras, pues, solo traen ahí para poder activarlas, ¿verdad? Entonces, eso es utilizando el mousepad también, ¿verdad? Hay diferentes formas de cómo podemos nosotros interactuar con nuestra, con nuestros equipos, ¿verdad? ¿Ok? Y por acá tenemos la barra de contenido, la barra de contenido de celda, dice. Bueno, en otras palabras, eso se conoce como barra de fórmula, ¿verdad? Entonces, la cual me permite, si yo tengo acá una cantidad, ok, tengo dos cantidades, entonces, en la barra de fórmula se va a visualizar la fórmula. Si yo acá hago un ejemplo, por ejemplo, multiplicar ambas celdas igual, esta cantidad por esta. Entonces, ahí estoy haciendo una operación aritmética, estoy realizando una multiplicación. Al darle Enter, aquí yo veo solo números, pero no veo fórmulas, ¿ok? No veo fórmulas. Entonces, pero si le doy click donde está el resultado que obtuve, acá me dice qué fórmula fue la que yo utilicé para poder obtener este resultado. Ok, por lo tanto, esta es la razón de ser de la barra de fórmulas para mostrar las fórmulas que utilizamos en determinadas celdas, ¿verdad? Igual, pues, si hay algo que corregir, desde acá yo lo puedo corregir, ¿verdad? Pues, puedo borrar si el caso fuera necesario y poner otro o cambiar la fórmula por una función, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces, ese podría ser también, por ejemplo, yo desde acá podría digitar promedio, le doble click y me dice ¿qué quieres promediar? Ah, bueno, quiero promediar estas celdas. Ok, y cerramos paréntesis y desde allí, pues, tengo un promedio de esas celdas, de estas celdas. Entonces, ahí lo estoy haciendo con una función, ¿verdad? Pero, quiero que identifiquen que ahorita no estamos explicando las fórmulas y las funciones, ¿verdad? Solo estoy explicando cómo poder visualizar las fórmulas a través de la barra de fórmulas, ¿verdad? Que puede ser una fórmula o puede ser una función. Recuérdense que las fórmulas son las que nosotros generamos con operadores aritméticos con diferentes órdenes, ya sea multiplicación, división, cualquier operación y con algunos operadores como los paréntesis, ¿verdad? Que son operadores de agrupación, pero también existen las funciones que las funciones ya llevan un nombre, ¿verdad? Para poder ejecutar una operación, como por ejemplo promedio, como por ejemplo suma, bueno, ahí las vamos a ir conociendo, ¿verdad? Ahí vamos a ir conociendo. Entonces, la barra de fórmulas es para eso, para editar el contenido de la celda, ¿verdad? O el contenido de una fórmula y que es la que nos está explicando, la que nos está mostrando acá, ¿verdad? En esta parte. ¿Ok? Las columnas, ya sabemos que son, nos identifican las columnas y por acá nos habla acerca de asistente de funciones que es el fx. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una suma, yo podría utilizar esto. Igual, por ejemplo, suma, ya por acá tengo, este es un asistente, me dice qué función va a utilizar, seleccionar una función a utilizar, ¿verdad? y le doy a aceptar, por ejemplo. Entonces, aquí me dice valor 1 y valor 2, ¿de qué? Que vas a sumar, en este caso, los valores que voy a tomar en cuenta son para una operación de tipo suma. Entonces, ¿qué voy a sumar? Pues el valor 1, este, o si no, pueden ser dos rangos, digamos que aquí hubieran dos cantidades, arriba dos cantidades, podemos poner el primer rango y el segundo rango, acá donde dice el número 2. Aquí ya me está detectando el rango que voy a sumar, que son estas dos celdas, miren, D3, E3, ahí están, ahí se hacen referencia. Le damos a aceptar, le damos a aceptar y automáticamente obtengo una suma, miren. Entonces, ya está la función que he utilizado. ¿Con qué la utilicé? Con el asistente, el asistente es Fx, ¿ok? Y ahí tenemos una X y tenemos un chequecito, ¿para qué sirve eso? Bueno, si yo ingreso un valor, se me activa el chequecito y podría ser la X. El chequecito es para introducir, es equivalente que yo le dé Enter. Miren, ya lo acepté. ¿Pero qué pasa si yo lo tengo en edición? ¿O lo voy a ingresar? Estoy ingresando ese valor. ¿Qué pasa si yo le presiono cancelar? Así yo le presiono cancelar. En el momento. Es para cancelar, equivalente a que yo presione, por ejemplo, a que yo presione Escape. ¿Verdad? Y pues también puede ser el ícono, puede ser Escape. O puede ser el chequecito si quiero aceptarle o darle Enter. ¿Verdad? Para ingresar un dato, ya sea letras o números. Y por acá se nos queda algo también, creo que es que... Bueno, la celda activa. Ayer hablábamos que era la celda activa, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era la celda activa el día de ayer? ¿Hola? Era la celda que habíamos seleccionado para trabajar. Ajá. Y en otras palabras, ¿cómo podríamos decir que es la celda activa? ¿Qué es una celda? ¿Qué es una celda? Es la celda que actualmente está seleccionada en la que estamos trabajando. Sí. Y si yo le dijera, ¿qué es una celda? Intercepción entre filas. Intercepción entre una fila y una... Columna. Columna. Exacto. Bien. Así, ¿verdad? Para manejarlo un poquito más amplio. Entonces, no sé si tienen preguntas, chicos. Acabo de explicar cómo funcionan algunas de las partes, ¿verdad? Y lógicamente, pues las vamos a ir aplicando durante el desarrollo del curso, ¿verdad? Así que si tienen preguntas, con gusto, puedo apoyarles. Gracias. 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 ¿Preguntas? ¿Preguntas? Si tienen preguntas, con gusto, puedo apoyarles, puedo orientarles. Ok. Entonces, continuamos. por acá podemos observar, dice ingreso de datos en Excel y por ahí nos dice, ¿verdad? Pues una frase utilizando la barra de fórmulas, es decir, que nosotros podemos ingresar desde ahí, ¿verdad? También la información o desde la celda directamente, ¿verdad? Ok. Bien. Vamos a darle siguiente, vamos a ver más información relacionada. Aquí tenemos un video el cual, pues nos da la información acerca de, ¿verdad? Ok. Entonces, donde podemos conocer un poquito de la información del programa, del curso, ¿verdad? Ok. Algunos por acá vamos a tener un foro de difusión, ¿verdad? Que lo vamos a ir agregando en algunos momentos, en otra lección, porque en esta, pues creo que ya tenemos bastante claro cómo va la parte conceptual, ¿verdad? Dijimos que una hoja de, bueno, un libro son los archivos que se crean en Excel, ¿verdad? Ok. Un libro son los archivos que se crean en Excel. Las hojas son las que componen el libro, ¿verdad? Y las hojas están compuestas por columnas y filas. Y la celda, pues, es la intersección entre una fila y una columna, ¿verdad? Bueno, entonces, por acá, ¿verdad? Pues conociendo el entorno, dice que esta sección conoceremos el entorno de trabajo de Excel con el objetivo con el objetivo de focalizar la atención con los distintos elementos, ¿verdad? Que es lo que acabamos de estar viendo por ahí, ¿verdad? Y barra de título, ahí decía, ¿verdad? Que si era posible personalizar la barra de, posible personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Bueno, en un momento yo les dije que sí, de hecho, pues, podemos comprobarlo acá. La barra es esta, ¿verdad? Pero acá tiene una, un botoncito, ¿ya? En la cual, pues, pueden observar que todos tienen un chequecito, ¿verdad? Todos los botones activados tienen un chequecito. Si nosotros le damos un clic a cada uno de esos que tiene el chequecito, los desactivamos. ¿Ok? Si nosotros queremos más comandos como estos que visualizan acá, no sé si los ven, ¿sí? Me dicen si los ven. ¿Sí? Sí se ve. ¿Sí? Sí, te miro. Ok, entonces, estos botoncitos no están dentro de la barra de herramientas de acceso rápido, ¿verdad? Esos botoncitos son adicionales. Entonces, personalizar quiere decir que nosotros podemos agregar o quitar más botones en esta área, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes ya lo han hecho. No. No. Ok. Bueno, agreguemos uno o dos solamente para poder saber que si se pueden agregar y quitar botones, ¿verdad? Para ello, necesito que me hagan clic en más comandos. Bueno, aparte, antes de eso, antes de hacer ese procedimiento, porque se lleva varios pasos, también mostrarles que la barra se puede ubicar abajo de la cinta de opciones. Miren cómo dice acá. Al darle clic, la barra se puede ubicar en esta área. Miren. Si no la ven allá, pues, bueno, seguramente está debajo de la cinta de opciones y aquí la van a ubicar. Ok. Si ustedes no la quieren aquí, entonces, pues, ahora dice mostrar encima de la cinta de opciones. Entonces, la podemos ver arriba, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ir a personalizar ahora los comandos. Vamos a darle clic en más comandos. Y, vamos a dar clic en más comandos. Y nos va a mostrar este cuadro de diálogo. ¿Lo visualiza? Sí. Ok. Yo acá tengo varios botones. Voy a quitar los que tengo porque estos son adicionales. Ok. ¿A partir de dónde? A partir de ahí. Ok. Estos son los que trae de forma estándar. La va a tener ¿Verdad? Hola. Hola. Buenas noches. Perdón que lo interrumpa. Fíjese que en mi caso la opción de más comandos está como atenuado. No me deja hacer no, no me deja ingresar. Más comandos. Ok. Veamos. Usted le va a dar clic acá en la flechita. Sí. Sin tener en edición una celda porque si usted hace esto le pone clic aquí y va a estar así. Miren. Ajá. Correcto. Pero eso es cuando la celda está en edición. Miren. Entonces usted dale escape acá en el área de trabajo le da un clic o escape. Cuando usted le dé clic acá ya va a estar disponible más comandos. Ok. Ahorita. Ya. Ya estuvo. Gracias. Ok. Bueno le damos un clic ahí y ahora pues decía por acá yo había eliminado estos comandos pero como no le di aceptar pues no desaparecieron. Ok. Aceptar. Vaya. Entonces estos son los comandos oficiales que vienen. Usted que son los que tiene acá activados con un chequecito. No sé si ustedes los tienen activos. ¿Tienen activos esta parte? Denle aceptar el cuadro para que vean esta parte primero. Sí. Ok. Se acuerden que el orden de estos comandos no es tal vez como yo lo tengo acá. Va a ser en el orden que usted cual les activó primero. Podría ser que deshacer y rehacer los hayan activado y estén por acá no estén aquí adelante. Entonces va a depender de cómo de en qué orden usted los activó ¿verdad? para que se vean así ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a ir ahí abajo donde dice más comandos ¿ok? Y por acá por acá pues vamos a encontrar en la barra de herramientas de acceso rápido ahí arriba dice en el centro en el panel central dice comandos más utilizados ¿lo visualicen? ok ok vamos a buscar copiar porque copiar no lo tenemos acá miren entonces yo lo tengo acá copiar no sé si ya lo localizaron ustedes ah pero antes de eso antes de eso en el inicio de este de esta lista de comandos tenemos una que se llama separador ¿ya lo vieron? separador ok yo ya lo agregué acá ya lo agregué ¿por qué? porque son comandos adicionales que voy a agregar de los que están en la barra oficialmente son como como extra que le voy a agregar ¿verdad? entonces acá pues agregamos un separador y al darle a agregar se activa aquí se muestra acá ¿verdad? para dividir el grupo de los comandos oficiales con los comandos que usted va a adicionar ok bien entonces y después de eso vamos a agregar lo que es el botón copiar y ya se me muestra abajo de separador ok puedo ampliar este menú también lo puedo ampliar desde el borde miren y puedo agregar el comando también cortar y copiar y copiar formato en un solo esos tres agreguemos y le damos aceptar al darle a aceptar después de haber agregado esos tres comandos copiar cortar copiar formato aquí cerquita se visualizan los tres ¿verdad? le damos a aceptar no sé si ya los agregaron sí sí ya está ok si ustedes observan no sé si todos tienen esta opción de este comando ¿no lo tienen? no está activo todavía ok entonces no lo tenemos activo si no está lo buscamos acá por orden alfabético y aquí está miren lo seleccionan y le dan agregar y posiblemente se les muestre aquí a la derecha aquí abajo ¿verdad? dale agregar ustedes como no lo quieren aquí no que lo quieren seguido a la par de guardar entonces utilizan el botoncito este subir subir ¿verdad? si yo le doy a él subir él me va a mover el botón ok y si no lo quiere ahí no que lo quiera abajo igual lo va a mover hacia abajo entonces esto permite como para llevar establecer un orden de los comandos ¿verdad? que van a aparecer en la barra de acceso rápido lo ubicamos ¿sí? bueno entonces aceptar y ya pues los cambios aquí están miren aquí tenemos copiar aquí tenemos cortar y aquí tenemos copiar formato pero está agregado están separados por un separador que nosotros agregamos miren una barrita y aquí están los oficiales y estos son los extras que nosotros hemos puesto ok no sé si les aparecieron ¿podría mostrarme compartirme pantalla uno de ustedes por favor ¿sí? voy a dejar de compartirlo y quiero ver cómo les quedó algunos de ustedes un voluntario que quiera mostrarme cómo le quedó ya le dimos aceptar ¿verdad? un voluntario bueno entonces vamos a pedirle allí a a Jenny y Estefan que nos muestre cómo le quedó hoy me he conectado del teléfono es que tengo problemas ahí pero si usted le envío una foto no, no, no no hay problema no hay problema lo importante es que esté en la clase pero lo estoy haciendo ajá sí estoy desde el teléfono pero sí lo estoy haciendo en la computadora ok alguien que esté trabajando de la compu que podría compartirme pantalla para ver cómo le quedó la herramienta sin miedo sin miedo nadie se va a burlar de esto todos estamos aprendiendo acuérdense entonces es importante que interactuemos ¿verdad? que mostremos sin miedo porque así voy a seguir pidiéndoles que me muestren contenido ¿verdad? porque pues quiero comprobar lo que estamos haciendo dígame yo intento compartir y me dice que soy una una participante dice como que no tengo permiso para compartir imagen vaya permítanme vamos a ver cierto eso estaba bien por acá sí igual a mí me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes vaya vamos a revisar esa parte permítanme tiene razón vaya inténtelo ahora Beatriz ahí está muy bien ok ahí tenemos los botoncitos ¿verdad? muéstrame dele click ahí hay dos botoncitos pegaditos dos flechitas muéstrame dele click a esas flechitas aquí me aparecen mire dele click aquí están excelente cortear sí ok gracias esos son exactos por el tamaño de la ventana es que se le han contraído porque como la tiene reducida ¿verdad? por eso ok gracias bueno a ver eso pues me da la pauta aquí alguien Claudia Martín nos compartió también estoy viendo acá muy bien Claudia pero Claudia eliminó todo solo dejó tres ¿verdad? Claudia en ese caso era de este en ese caso era de 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 agregar tres a los que ya estaban ¿verdad? solo hay que hacer la corrección nada más ok bueno voy a pasar lista ¿verdad? pues ya son las ocho ocho cincuenta vamos a esta altura creo que todos estamos ¿verdad? vean trigo de luperteaga presente ok Carla Margarita Cibrián buenas noches piensa que yo estoy de la compu de una compu ah presente perdón sí sí ok Carmen Dicet Jiménez Carolina Maribel Maribel Barahona presente Claudia Maribel Marroquín de Vázquez Hugo Ernesto Mendoza Gómez presente ok José Eliseo Argumedo Deras presente Leili Mariel Alfaro Ancheta presente ok Mauricio Antonio Zumba Navas ok Michelle Alexis Melara Melara presente Michelle Alejandra Flores Peña presente ok Oscar Alfredo Linares Cruz presente muy bien Ronald Vladimir Funes Galdames Sandra Maritza Vázquez de Perla presente ok Stephanie Alessandra Moreno Ramírez presente Jenny Stephanie Perdomo Ramírez presente Zulema Margarita Barrera Barabón presente ok gracias los que no estuvieron ayer no sé si han podido tener acceso a la plataforma hay dos personas que no estaban ayer aparecen en rojo ahí disculpa dice que ayer hice todo lo posible por entrar pero tuve problemas con mi internet ok pero si al grupo de whatsapp ya se unió si en el grupo de whatsapp ya estoy unido inclusive hasta hace un poquito no sé si se fijó que me desconectó por un momento porque tengo problemas con el internet como si si como todavía voy no he llegado a la casa entonces yo me conecto en el teléfono pero no me llego a la casa estoy revisando ok si voy a procurar subir el video lo más pronto posible para que puedan revisar los que no los que han tenido problemas y que van desde su teléfono para que puedan pues revisar las funciones que hemos explicado ok 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 bueno muchas gracias ok eh dentro del del de la parte de la práctica de este día pues por ahí hay que revisar el manual también verdad pues este que les compartí para ir conociendo un poquito más los que no han tenido acceso que no estuvieron ayer verdad porque es importante que sepan esa parte verdad y buenas noches buenas noches este la clase de ayer quedó grabada si quedó grabada ya en la plataforma estar verdad ah bueno está bien muchas gracias yo ya si tuve dificultad para unirme pero esperamos que hoy si ya hoy si verdad Sandra muy bueno ok este solo quiero ir cerrando con la parte que nos queda aquí de la de lo que había explicado solo que ahora pues mostrándolo desde el desde la plataforma la verdad ya se los les comparto pantalla ay disculpen ahí que sin querer les había bloqueado la pantalla bien por acá es donde estábamos con el material verdad solo para terminar la parte esta hablamos de la barra de título para que servía ahora la barra de acceso rápido las herramientas que ustedes acaban de activar y desactivar verdad por acá están donde se agrega más información para que ustedes puedan leer y pues abundar en cuanto a lo que es el conocimiento de las herramientas ok y luego pues hay un video por ahí que habla acerca del entorno de trabajo para que lo puedan visualizar pues por ahí ustedes le dan play verdad pues si automáticamente pueden identificar algo material entonces este y pues este podemos ir nuevamente pues viendo las partes por las cuales vamos a agregar más información y luego pues tenemos la siguiente lección que es la navegación en la hoja por ahí medio hablamos acerca de el objetivo de esta era lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclas y mouse con el objetivo de deslizar la navegación ya que fue lo que estábamos explicando cómo desplazarnos en las hojas verdad entonces podemos desplazar la celda activa con las flechas de navegación que son las cursoras verdad utilizando el mouse al dar clic izquierdo seleccionando cualquier celda y mantenerlo presionado y arrastrando en un área determinada lo que decíamos al dar clic en una área específica automáticamente estamos desplazando la celda activa luego la navegación entre celdas habla del clic izquierdo dice que al dar clic izquierdo en cualquier celda de la pantalla se despliega el siguiente menú y ahí estamos verdad ese es el clic derecho aquí hay quizá un término que no se aplicó bien entonces el clic derecho si yo le doy un clic ahí me aparece ese menú pero es el clic derecho no el izquierdo por ejemplo acá me da la opción de poder cortar copiar insertar una fila eliminar la fila o borrar el contenido y así pues muchos otros comandos que vamos a tener dentro de esto y que lo vamos a ir viendo poco a poco verdad luego pues otro tipo de navegación entre celdas dice que es con control y las cursoras ayer explicábamos en excel que con control y las cursoras control y las cursoras por ejemplo me lleva al final de la última columna control cursor izquierda pues nos lleva al inicio y control flecha abajo nos lleva al final de las filas verdad o control flecha arriba nos lleva a la primera fila siempre y cuando no existan más datos porque si hay datos cuando usted le da control y la cursora lo lleva hasta el extremo de datos por ejemplo si se fijó llegó hasta donde inician los datos y si yo le doy ahí control otra vez cursora derecha me va a llevar hasta 425 control cursora derecha me desplaza hasta donde terminan los datos ya de ahí para allá como no hay datos si yo presiono control y la cursora me va a llevar definitivamente hasta la última columna entonces eso es parte de cómo funcionan los desplazamientos utilizando la tecla control y las cursoras verdad que ayer también lo estábamos explicando ok selección correlativa con shift y las cursores lo que ya hablamos hace un rato que estábamos utilizando shift y con el mouse nos permite seleccionar áreas correlativas es decir celda tras celda ya sea sobre columnas o sobre filas selección correlativa con mayor desplazamiento entre áreas con control shift verdad pues las cursoras lo hace entre datos por ejemplo control shift y la cursora me selecciona hasta donde llega lo mismo que hizo en desplazamiento solo que ahora ya seleccionando porque activamos con control shift verdad y si lo doy otra vez control shift me selecciona hasta 425 vean ya de ahí para allá como no tengo datos si yo presiono control shift me seleccionaría hasta el final de la fila pero quiero llegar hasta ahí verdad hasta esa parte que es el control shift permite ya sea seleccionar hacia la derecha o hacia abajo sobre los datos vean pues que tenemos activo luego tenemos selección no correlativa dice control más clic ok como se hace esto si yo le doy clic aquí por ejemplo puedo seleccionar este rango de datos y con control y clic puedo arrastrar acá y seleccionar otro datos no correlativo o no adyacente vean ¿por qué? porque no están juntos tenemos un rango de celda vacío de forma intermedia y lo mismo puedo hacer acá puedo seleccionar este rango y con control y clic selecciono otro rango que no está pegadito ¿verdad? que técnicamente le decimos que no están adyacentes estos son rangos no adyacentes y rangos adyacentes ¿cuáles pueden ser? es todo esto ahí hay un rango con todas las celdas adyacentes todos continuos ok entonces por ahí tenemos esa parte yo creo que por ahí vamos a ir quedando ahí queda un video ¿verdad? pues también que vamos a agregar entonces esa ha sido la jornada de este día si hay preguntas con gusto podemos aclarar alguna duda yo solo tengo una pregunta ¿y dónde puedo observar la clase del día anterior? o sea si en dado caso por ejemplo las repeticiones ¿dónde las podría haber? tendría que estar acá material de apoyo aquí tendría que estar conceptos básicos ¿dónde tenían? ¿dónde tenían? ¿no sé si tenían esta lista de reproducción? ¿dónde tenían? lista de existencia borrar la plataforma lista de reproducción de YouTube no sé si la tienen ustedes esta parte ¿dónde tenían? sí ok entonces ahí van a encontrar la lista de reproducción correspondiente a este código al código que tenemos acá ok ya la primera ya está subida ya está en YouTube ya la pueden revisar utilizando este este enlace ok ok muchas gracias bueno bueno entonces ha sido un gusto haber compartido con ustedes este día ¿verdad? nos vemos el día de mañana si Dios permite el lunes perdón día lunes ¿verdad? pues siempre por la misma hora y pues ha sido un gusto haber compartido con ustedes este día feliz fin de semana ok gracias buenas noches Buenas noches gracias Gracias por ver el video.